Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de México Opina, una edición de lujo, una edición de lujo porque hablaremos de mujeres con mujeres. Me da mucho gusto recibir a nuestras invitadas el día de hoy para hablar, poner en contexto el Día Internacional de la Mujer aquí en México y creo que también como espejo a algunos países de América Latina que viven situaciones más o menos semejantes. Momentos históricos vivimos en nuestro país, sin duda alguna, avances políticos, por ejemplo en materia legislativa, tenemos unos congresos que por primera vez en la historia tienen equidad, al menos numérica, de género en el Parlamento. También en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hay una presencia inusitada de mujeres en muy altos cargos, vayan no solamente en las carteras de menos toma de decisiones, no, en carteras sumamente importantes están las mujeres también. En la capital mexicana también tenemos una procuradora capitalina que está invitada aquí con nosotros, Ernestina Godoy, a quien le agradezco por estar con nosotros, gracias por estar aquí, procuradora. También María de los Ángeles Huerta, diputada de Morena, que representa también a esto que estaba hablando yo en un momento, lo que estamos viendo en el Congreso. Rebeca Ramos, coordinadora de política pública de JIRE, a quien conocemos también, y Gretchen Kushner, ella es directora para las mujeres en la migración de IMUMI. Gracias por estar con nosotros, Gretchen. Decía yo, bueno, hay cosas que hay que, creo que sí celebrar, pero vemos las contradicciones, es decir, también hay cosas para ponerse triste, para recapacitar. Seguimos viendo violencia contra las mujeres, falta de oportunidades, no está el piso parejo en la toma, para el acceso a un mejor desarrollo de la vida profesional, violencia. Vemos todavía debates que se han dado esta semana, por ejemplo, sobre el aborto, sobre el derecho de la mujer. ¿Qué significa, procuradora, ser mujer hoy en México? Yo quisiera empezar diciendo que es una lucha de muchos años, de miles de mujeres que han dado su vida, pero, como decía Simón de Beauvoir, no hay derechos adquiridos para las mujeres, tenemos que estar siempre alertas, porque podemos perder incluso los derechos que se han ido adquiriendo. No es un tema acabado, no es donde ya las mujeres estamos en una situación donde tenemos acceso a todo. Ayer nos cuesta mucho, a todas las mujeres y en todos los niveles, no es un asunto de clases sociales, ni es un asunto de formación profesional. Creo que además es una lucha, el de las mujeres es una lucha que une, que nos une a todas, ahí no hay colores, ahí no hay nacionalidades y vamos juntas, pero es un camino que todavía tenemos que recorrer, muchas mujeres, y quienes estamos ahora en puestos de decisión, como es mi caso, no lo tenemos que olvidar. Al momento en que estamos realizando nuestro trabajo cotidiano, tiene que estar cruzado por saber que tenemos que hacer cosas en especial, acciones afirmativas, cosas en especial para las mujeres. El acceso a la justicia para las mujeres, que es el caso que ahora me toca a mí en la Ciudad de México, es prioritario, porque de otra manera, no es que si eres mujer automáticamente, trabajas en favor de las mujeres, lo que le llaman la perspectiva de género. No es automático ser mujer y tener perspectiva de género, pero estamos obligadas, quienes hemos luchado durante tantos años, yo no he luchado en el ámbito feminista mucho, he sido abogada toda mi vida y esto. Desde la trinchera de cada uno. Claro, pero ahora que estamos en esto, es prioritario, el tema de la violencia contra la mujer, es un tema que nos duele a todos. Y mientras haya violencia familiar, violencia en las calles, violencia en general contra la mujer, en todos los aspectos, desde la económica, la física, que es lo más lacerante, los feminicidios, ninguna mujer podemos descansar. Y tenemos que trabajar para seguir, no solamente manteniendo los derechos que ya se ganaron, sino ir avanzando. Lo que son los derechos humanos, de manera progresiva y demás. Si nos permite, más adelante vamos a ir profundizando, qué es la perspectiva de género, por ejemplo, en la procuración de justicia. ¿Por qué cuesta tanto a veces reconocer que es un feminicidio? Y le sigue costando mucho a los procuradores de todo el país. Es una cosa que parece de película. ¿Coincides, diputada, en que es una lucha de toda la vida? Sí, mira, yo pienso que además es una lucha que en muchos ámbitos hemos ido ganando. Yo tuve una mamá feminista que a los 10 o 12 años, me llevaba a la... Tengo una mamá que tiene 84 años ahora, pero que cuando tenía 30 andaba en el movimiento feminista o 40, y a mí me llevaba y yo fui y vi, digamos, en carne propia, la lucha de muchas mujeres por reivindicar derechos que hoy tenemos. Era impensable. Hace 40 años o 50, incluso, que hoy las mujeres pudiéramos ocupar espacios, tener derechos que hoy tenemos. Entonces, yo quisiera solo distinguir entre el hecho de todo lo que hemos logrado, todo lo que la lucha de las mujeres, feministas y no, pero mujeres en el trabajo, en la vida cotidiana, hemos ido logrando, y sin embargo, lo que todavía nos falta, que es mucho, sobre todo, en el ámbito este de la violencia y tal, ¿no? Estaba leyendo aquí algunos datos. Somos el primer lugar en América Latina en asesinatos de mujeres. Nueve mujeres asesinadas al día. Nueve al día. Nueve al día. Son, o sea, las cifras son absolutamente brutales. La herencia que nos dejaron, de verdad, fue fatal, ¿no? Monstruoso, lo que se podía decir en términos de la manera en cómo hoy las mujeres estamos siendo violentadas en este país. Ahora, ¿cómo le estamos haciendo a las mujeres? Porque ya hicimos, y ya lo hicimos en otros ámbitos, ¿cómo le vamos a seguir haciendo a las mujeres procuradoras? A usted que nos ayude, aquí en este país, para dejar de ser víctimas, y para realmente, ¿no? Ir ganando espacios, como usted lo decía con mucha claridad. Seguir luchando por este derecho que tenemos a la vida, a la felicidad, a que si un hombre te maltrata o hay un problema, como lo que nos estaba platicando hace un ratito, realmente las mujeres, en lugar de bajar la cabeza y permitirlo, seamos capaces o sean capaces de decir, voy a la policía, voy a denunciarte, ¿no? Eso es un poco lo que falta. Sí, sí, sí. Si les parece, hoy voy a hacer una pausa y regresamos con esta pregunta. Bueno, decía Michelle Foucault, la microfísica del poder, yo decía la microfísica de esa violencia, no necesariamente la violencia de los feminicidios, que es la más visible, la expresión, esa microfísica de la cotidianidad, ya que nos lleva a lo otro, entonces, si les parece, volvemos con esto, hacemos una pausa y regresamos, participen con nosotros en las redes sociales, arroba mariocnr y arroba nexopiva. Continuamos en México Opina hablando de mujeres, de los problemas que hay en nuestro país, del machismo, de la violencia. Hablaba yo de esta violencia cotidiana, y creo que ahí surge todo. Sí, justo retomando lo que ya se ha comentado aquí, y el trabajo que nosotras desde GIRE llevamos promoviendo durante muchos años, es el tema de lograr la justicia reproductiva, y a qué se refiere este tema de la justicia reproductiva, que las mujeres tengamos las condiciones sociales, económicas y políticas para decidir el destino de nuestras vidas, o sea, que va desde decidir si queremos reproducirnos o no reproducirnos, si queremos trabajar fuera de casa o dentro de la casa, pero que el estado de esas condiciones para que las mujeres podamos decidir, y ha sido justo esto, lo que hablábamos de estas violencias cotidianas, en donde a lo mejor en cosas muy pequeñas, como el uso de la tarjeta de crédito, las mujeres no tienen la posibilidad de decidir si gastan o no, o si compran o no, o si 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 no, que no permite que podamos tomar esas decisiones, y bueno, los casos extremos como la violencia sexual, la violencia feminicida, la violencia física, pero que es un acumulado de violencias que se viven todos los días, por desgracia, en nuestro país. Muchas veces me digo, ya voy a balconear muchas cosas, pero a veces mi esposa me invita a cenar, muy frecuentemente, y es insistente que el mesero o la mesera me trae la cuenta a mí, cuando mi esposa me va a pagar, ¿por qué? Yo digo, ¿por qué eso? Es esa violencia económica también que vivimos, ¿no? Ahorita que hablabas de tarjetas de crédito, creo que los bancos todavía tienen muchas restricciones para dar a mujeres tarjetas de crédito, es mucho más fácil un hombre que llegue, aunque no pueda comprobar muchos ingresos, que le den una tarjeta de crédito que una mujer, esas cosas las vivimos todos los días, Grecia. Sí, bueno, sí, es cierto, y nosotros que trabajamos con las mujeres migrantes, creo que es un tema que no es, o sea, trasciende a todos los otros temas, más en cuanto a acceso, bueno, olvídate de crédito, acceso a una cuenta bancaria, ¿no? Acceso a salud, educación, justicia, es un tema, ¿no? Muy difícil para las mujeres migrantes, sobre todo las que están sin documentación migratoria, que son... Mucho más vulnerables para la violencia. sobre todo en el camino por México, y siempre me sorprende cuando periodistas preguntan, ¿y qué estadística? ¿Cuánto? ¿No? Y yo pregunto, a ver, ¿por qué me preguntan cuántas sentencias hemos tenido? ¿No? ¿Cuántas personas, agresores o policías o agentes migratorios están en la cárcel? Porque creo que tenemos que voltear siempre esta como un poco fascinación con cuántos homicidios, cuántos no están siendo agredidos, y voltearlo, decir, a ver, ¿cuántos están pudiendo denunciar? ¿Cuántos casos, no? Este, sentencias hay, y la posibilidad de poder acceder a servicios a la justicia. Entonces, bueno, en este tema de mujeres en la migración, también tenemos que trascender fronteras, ¿no? Porque tenemos también en Estados Unidos un país que ahorita ha retrocedido, ¿no? Hay muchos retrocesos en cuanto a derechos para, bueno, derechos reproductivos y sexuales, hablando de, este, ¿no? Y acceso a la justicia también en el ámbito en general, y eso permea también la situación de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos. Entonces, creo que estamos siempre viendo con este enfoque de, de género, un tema de mucha vulnerabilidad, pero, ¿dónde están las mujeres? ¿Y cómo tiene un impacto particular, ¿no? En sus situaciones de vida. Bueno, retrocesos hay también aquí en México, y cada día los vemos, justo esa semana que estábamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Nuevo León aprueba una ley para, prácticamente ya criminalizar todas las variables de, de... Ahí, hay un, hay que, hay que hacer algunos temas. ¿Alguna aclaración? Sí, lo que se, lo que se aprobó en, en Nuevo León fue una reforma a la Constitución local, para proteger la vida desde el momento de la concepción, pero no se, pero no se reformó el Código Penal. En el Código Penal de Nuevo León siguen vigentes las causales de violación, salud y vida. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que han, este, que quieren interrumpir un embarazo, que ha sido producto de una violación, o cuando su vida o salud están en riesgo, sigue siendo legal en el Estado, y tienen todo el derecho de acudir a los servicios de salud de Nuevo León, y que se les provean esos servicios. Pero abre una puerta muy peligrosa, ¿no? Exacto. Porque, digo, efectivamente, tenemos en el Código Penal esas causales, pero son causales muy cerradas, ¿no? No, por supuesto. No tienen que ver con, con la libertad, la libertad que cada una de nosotras tenemos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, o sea, tomar la decisión. Definitivamente, ahí, la verdad es que los, los congresos de, de los estados, lo que tendrían que hacer es, por lo menos, tener una legislación como la que tenemos en la Ciudad de México, en donde en el primer trimestre de la gestación, no importa si hay una razón, si fue producto de una violación, o qué fue, es tu decisión. Y, y ahí, bueno, yo quisiera retomar, aprovechando que se tomó el, que se abordó el tema de, de la interrupción del embarazo, el año pasado la corte, la Suprema Corte de Justicia. Sí, sienta, Presidente, no, no hizo jurisprudencia, obviamente. pero son dos casos importantes, además, en dos estados que tienen una constitución similar a la de Nuevo León, que es Morelos y Oaxaca, ahí fueron dos casos, de mujeres que fueron víctimas de violación, les negaron los servicios, los casos llegaron hasta la corte, y la corte dijo claramente, que negar el servicio de aborto legal por violación, es una violación a los derechos humanos. Entonces, ahí, ojo también las autoridades de, de Nuevo León, que no se vayan con la finta, porque tienen que garantizar todos esos servicios, y tenemos que, definitivamente, los congresos, ir hacia adelante, hacia la despenalización. Sí, claro, digo, mientras tanto, siguen habiendo mujeres que pierden la vida, por un aborto mal hecho, mal practicado, creo que el Estado tiene que garantizar que estas mujeres, este... Sí, fíjate, cuando preguntabas tú, ¿qué es, por ejemplo, juzgar, o procurar justicia, con perspectiva de género, y a propósito de este tema del aborto. Este es el caso de Dafne, que fue muy sonado, donde se analizó por los ministerios públicos y los, los fiscales y demás, como cualquier otro caso. No se juzgó, o sea, no se analizó, no se investigó con perspectiva de género. Cuando ganan, porque van, van y van y van, hasta que ganan, regresa la investigación, y hazlo con perspectiva de género. ¿Qué era la perspectiva de género? Pues era saber, ¿quién era Dafne? ¿Cómo era su situación de salud? Ella tenía una enfermedad, que hacía que su menstruación podía llegar cada año, cada ocho meses. Los ministerios públicos dijeron, no hay manera de que las mujeres no sepan que están embarazadas. Pues no es cierto, porque no se analizó con perspectiva de género. No se vio que tenía una enfermedad, que incluso la misma enfermedad hizo que expulsar el producto. Y fue, fue, tres años estuvo, estuvo detenida. ¿No sabía que estaba embarazada? No sabía que estaba embarazada. Tiene un aborto, que es un aborto espontáneo, y ellos la acusaron de haber hecho un aborto, este, provocado. Y estuvo tres años en la cárcel. Eso es la perspectiva de género. Pero para eso necesitas especialistas. Necesitas capacitación. Y por ejemplo, aquí en la, en la, en la procuraduría, digo, en el gobierno de la Ciudad de México, con una jefa de gobierno, que además, si tiene un, si es feminista, si tiene perspectiva de género, la procuraduría está empeñada en que todos los ministerios públicos, es más cuando estamos rumbo a la fiscalía. Los que pasan a la fiscalía tienen que tener la perspectiva de género y estar clarito lo que es la transversalización de los derechos humanos. Son dos grandes temas que tienen que tener los ministerios públicos, los peritos, ¿no? Porque tampoco que sea perita, tampoco te da perspectiva de género. No, no, por supuesto. No, hemos tenido historias, bueno, el contador de la Edadne, por ejemplo, la chica de, no recuerdo el nombre, que, que fue calificado como un suicidio, el de la chica, Mariana, Mariana Lima, que ese, ese, por ejemplo, es una sentencia que emite, que emite la Suprema Corte, y nosotros la hemos adoptado ya como una política dentro de la procuraduría. Esto es, toda la, toda muerte de mujer tiene que activar el protocolo de feminicidio, ¿no? Porque muchas me las ponían como suicidio, ya las reclasificamos, obviamente, ¿no? Era el caso de Mariana Lima, donde le dijeron que era un suicidio, o sea, perdón, Tuvieron que inventar la plana, porque, bueno, toda la ciudadanía, decimos, no es posible que se haya calificado como un suicidio. Porque no había perspectiva de género. Hasta la perspectiva de género creo que llega, también investigar quién era su pareja, pues era una persona, era un golpeador, era alguien que, que la sometía a, a violencia de todo tipo, todo el tiempo. Tengo que hacer una pausa, y regresamos con este punto. Regresamos en un momentito, participe con nosotros, arroba mariocnn y arroba mexo.